hola como les va mis divinas mis divinos bienvenidos a este su canal divas beauty art yo soy diva bruby y el día de hoy vamos a estar dándole vida a mi manita de rediguana es una mano muy realista hecha de silicón para hacer práctica de uñas y bueno lo que les estoy mostrando aquí son estas pinturas son pinturas textiles que yo tengo desde hace mucho tiempo que las compré y total que a la hora de la hora no no pinte con ellas unas camisas que ese era mi proyecto pero bueno ahora las vamos a utilizar para hacer esta manita que se vea más realista bueno aquí se me perdió un clip no sé qué pasó no lo grabé no lo grabó un accidente lo que yo hice mis divinas fue agarrar una esponja pues esta esponja tiene agujeritos es una esponja marina y estuve revolviendo un poquito de blanco con ese color rojo y aquí se ve como anaranjado pero más bien es un como rojo como para que se vea la mano con vida no es la corriente sanguínea como es la primera vez que lo hago estoy tratando de ver cuál es la técnica que a mí me funciona ahorita les explico en donde tome este consejo pero bueno yo aquí estoy prácticamente experimentando como es la palma de la mano no va a ser tan vistosa como el dorso entonces miren aquí yo estoy tomando alcohol y con el alcohol estoy tratando de quitar el exceso de pintura para que se vea más real este tipo de pinturas lo que yo vi es que aquí en el silicón lo puedo quitar con cierta facilidad con alcohol entonces ahorita así como que yo estoy allí tratando de corregir mis errores en ciertos momentos tengo que ver la palma de mi mano para tratar de imitar cómo va la corriente sanguínea esta manita como ven la piel es muy colorada mi tono de piel es rosado soy una persona de piel muy blanca pero con su tono rosado y esta manita es también una manita muy blanca pero es un subtono beige es una persona blanca con el tono beige entonces estoy tratando de darle este tono rosadito para que se vea más realista y bueno aquí voy corrigiendo les digo de este lado todavía no sabía muy bien cómo iba a estar la cosa pero mi técnica así de rapidito la fui perfeccionando más que nada en el dorso de la mano que allí fue en donde más me gustó miren aquí les muestro que yo mezclé la pintura textil con una acrílica blanca común y corriente en base de agua que yo tenía allí porque si ustedes se fijan el paquetito que abrimos al principio del vídeo no contenía color blanco que es bien importante pero bueno así lo compré yo como muy básico no tenía el color blanco que es tan útil para poder hacer los colores más claritos bueno aquí sigo yo esponjeando y allí sigo trabajando de esta manera lo que yo aprendí es que la esponja no debe de estar muy muy seca completamente seca ni tampoco muy muy mojada la tenía la tuve que mojar en el alcohol sino que tiene que estar así como en como más un poquito más seca que mojada y eso es lo que me estaba costando trabajo en este lado pero luego ya se empezó como a vaporizar el alcohol que contenía la esponja entonces ya como que vi que era más fácil trabajar de esa manera aquí miren también se me cortó cuando yo puse el color azul de una manera muy acuarelada se puede decir que acuarelada y además transparentosa y tomé este pincel que es cuadradito pero lo estoy usando con los pelitos en forma vertical y aquí estoy haciendo las venas las voy copiando de mi mano como van las venitas ahí me voy fijando entonces allí como que agarre ya más la onda de no estar cargando tanto tanto el pincel así como que lo cargo muy muy poquitas veces y por ejemplo aquí vamos a hacer las manitas las venitas que están en la muñeca de nuestras manos y ya vi que como que haciéndole con el dedo lo puedo difuminar y incluso así se veía de una manera más real y bueno pues aquí vamos a seguir haciendo estas venitas me voy fijando más o menos por donde pasan incluso la manita también tiene venitas que están saltadas o sea que ya vienen con el molde hoy aquí la gatita m que siempre me está acompañando a hacer vídeos disculpen a la m bueno les estaba diciendo ayeme otra vez te atraviesas por ejemplo aquí tiene una venita saltada a la mano y pues simplemente yo la voy a poner más azulita no porque es una venita más notoria y bueno así le vamos a seguir haciendo y miren así está viendo cada vez más realista y ahí ahí la llevamos lo yo consideré que ya estaba bien la palma de la mano empecé a trabajar con el dorso entonces aquí ven que estoy esponjeando ya es la pintura que me había quedado y otra vez mi gatita oye esa gata entonces del lado de donde la esponja la esponja no tiene pintura y está seca con ese otro lado yo empecé así como a tallar como a frotar a desvanecer a esfumar un poquito el color para que se viera más natural y eso lo estoy haciendo en los nudillos los nudillos de la mano que más o menos me di cuenta que a veces son un poquito más rosaditos también depende de la temperatura de cómo estemos en la vida real pero bueno así es como yo en este momento quise hacer los nudillos y luego bueno eso bueno no sé cómo se llaman esos eran nudillos o los nudillos son estos que estoy haciendo acá bueno en fin los huesitos que estoy haciendo aquí en esta parte también los estoy haciendo con lo que quedó en la esponjita y con el otro lado de la esponja seca y limpia empiezo a difuminar y me doy cuenta que esa es la técnica perfeccionada eso sí que me gustó ya como quedó y pues aquí un poquito también junto a los deditos abajo de la cutícula vamos a poner un poquito de color muy poquito y a esfumar esfumar con la esponjita y también de este de este lado y bueno ya va tomando la mano más realismo no se ve más bonita ok vamos a tomar el color azul muy diluido y vamos a empezar a hacer las venitas ok mientras yo voy haciendo las venitas les voy a contar yo andaba buscando cómo se pintaban los muñequitos rebord son unos muñequitos de silicona muy realistas y hay artistas que los pintan yo hace mucho tiempo tenía curiosidad de aprender a pintar silicón y lo con lo que me topaba era más que nada con videos en inglés y hay un chico que hace unos ribones allá en México creo que se llaman los cariñositos y él daba cursos daba clases y parece que es una pintura especial y más que nada la meten en un horno para que no se despinte porque esto que yo estoy haciendo mis divinas en cuanto yo le ponga acetona o alcohol se va a despintar puede ser un maquillaje temporal ¿no? esta técnica o esta idea la saqué yo de una muchacha que ella hace sus muñecas estilo rebord muñecas que son de ellas que eran muñecas comunes y las pinta con la pintura textil yo me comuniqué con ella en un comentario y me dijo pues que a ella no se le despintaran sus bebés pues más que nada porque pues los tiene este tapaditos y si acaso les cambiara la ropa y no se le despintan pero en este caso esta es una manita de práctica que va a estar más expuesta al alcohol y a la acetona así que pues no hay problema no es una pintura que vaya a quedarse allí pues por mucho tiempo así que la voy a tener que estar retocando si quiero que se vea así y yo le agradezco mucho a esta chica si puedo si recuerdo como se llamaba su canal y ella se las pongo aquí abajo porque ella pues le tengo que dar el mérito de que me contestó y nos está dando la idea de pintar silicón con pintura textil ¿verdad? también le pregunté a otra persona que logró pintar su manita no me quiso decir cómo como medio envidiosona bueno ya me gustó cómo quedó aquí les voy a poner unas fotografías del antes y del después y si es bastante la diferencia ven como ya se ve una mano más real bueno aquí ya les estoy mostrando cómo se ve la manita pintada ya con vida estos son los rayos del sol cómo se ve en el sol para que puedan ver la diferencia entre la luz artificial y el sol de la parte de acá atrás así fue como quedó le hice también las venas que tenemos ahí en la muñeca y pues yo creo que para hacer la primera vez quedó bastante bien claro que tengo que ir perfeccionando porque por ejemplo de este lado no me salió también pero aquí en este otro lado ya perfeccioné bastante bien esta técnica ok pues nada más les quería enseñar cómo se ve en el sol ahí están las venitas espero les haya sido de interés si les haya gustado este video si es así suscríbete comparte en tus redes sociales me harías muy muy feliz y toca la campanita para que cuando suba videos estés enterada regálame un like no te cuesta nada tengo otro canal que se llama anécdotas y relatos si gustas ir te invito a pasar por allá un beso y nos vemos en el próximo video bye 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 bye